Si hay un pasaje favorito del pastor en la escritura es Juan capítulo 3 versículo 8 dice que los nacidos del espíritu son como el viento, no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va si oyes el sonido pero no se sabe la procedencia, el destino, así son los que nacen del espíritu y yo leo este pasaje y a mí se me despierta el factor sorpresa yo cuando escucho a Jesús decir vos que naciste de nuevo Ariel que has permitido que mi persona, mi presencia entre en tu corazón para perdonar todos tus pecados voy a activar el factor sorpresa, vas a empezar a vivir de una forma que nunca jamás te la hubiese imaginado y cuando hablo del factor sorpresa indudablemente se me viene esta palabra de la cual vamos a estar hablando en esta noche diga conmigo cambios digalo de vuelta cambios Filipenses 4 versículo 11 al 13 dice el apóstol Pablo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido diga conmigo aprendido no, no digo, aprendido a contentarme a estar contento cualquiera sea mi situación mi contentamiento dice Pablo no va a depender de la situación voy a estar contento voy a estar contento porque lo aprendí sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuánto dice? amén a su palabra diga conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo dice la palabra clave he aprendido no interesa la situación vamos bien en algún momento vamos bien en algún momento a veces no va tan bien a veces estoy en la cima a veces estoy allí en el hoyo en el pozo nos vamos a poner de acuerdo con las luces muchachos o si no estoy en medio de la discoteca Pablo dice he aprendido no interesa conforme a a la docencia aprender significa significa cambiar de conducta Pablo dice he aprendido he asimilado mi conducta en Cristo cualquiera sea la situación externa aprender aprender significa cambiar de conducta y Pablo presenta su asentamiento de su alma en Cristo más allá de lo que esté sucediendo exteriormente cuando hablo de cambios hablo de la acción de cambiar miren hoy le trajo todo el powerpoint para que usted lea mientras yo lo estoy hablando ¿qué significa cambiar? es lo que Dios no está hablando en esta noche desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar escuche el que tiene oídos oiga poner una cosa o una persona en el lugar opuesto de otra trasladar hacer que una persona o cosa pase a ocupar otro sitio modificar una cosa o una persona de modo que pase a ser distinta a como era antes diga conmigo tiempos de cambios Dios está soplando en nuestras vidas un viento especial así como decíamos Juan capítulo 3 versículo 8 Dios está soplando un viento intenso en nuestros corazones en formas íntimas personales que te está demandando cambio que pueda desprender desprenderte de una cosa y recibir otra que puedas movilizar una cosa o un área de tu vida para poner otra una persona que se cierra los cambios se endurece una persona que no recibe el desafío en este tiempo de cambiar se va comenzando a endurecer se solidifica la mujer de Lot ante un cambio drástico podemos ver que aun cuando su cuerpo aparentemente iba en la dirección correcta su corazón estaba detenido y asentado en las situaciones viejas conocen la historia de la mujer de Lot al mirar hacia atrás cosa que Dios había dado una orden bien explícita no miren hacia atrás porque si lo hacen estatua de sal te convertirás y la mujer de Lot está avanzando en apariencia pero su corazón está detenido en una situación en una ciudad en un estilo en una forma y Dios nos dice estoy soplando vientos de cambio queda atrapado en el tiempo aquel que no se desafía al cambio se vuelve en personas rutinarias aburridas cuantos viven un evangelio aburrido de lo que están aquí aleluya bien movidito movidito diría Sebastián el profeta Sebastián el evangelio es para valientes y para personas que están dispuestos o dispuestas al factor sorpresa Dios te cambia la bocha Dios te mueve una ficha diferente y espera que vos reacciones conforme al cambio dejando o desprendiéndote de una cosa antigua para tomar una nueva están soplando vientos de cambio anula la creatividad aquellos que detienen este proceso anulan la capacidad de crear nada cuentan nuevo en su vida y como te fue hoy que tal tu vida y la misma de siempre problema de acá problema pero algo Dios no hizo en tu vida Dios factor Dios en mi vida alguien compartió una vez que Dios le había revelado que si el Espíritu de Dios se iba de él su vida continuaba exactamente igual y cuando a él se le revela esta verdad entiende que simplemente el Espíritu Santo era un amuleto más en su vida que no dependía de él y estoy hablando de alguien que tiene influencia espiritual que pasaría si te saco el Espíritu Santo de tu vida nada pastor sigo laburando igual ok de eso se trata que se te revele que el día que Dios te llamó tu vida no iba a ser igual y que día a día Dios te llama y te procesa al cambio que Dios te activa el factor sorpresa todo cambio que no cambia mi mente no es cambio si lo que está aconteciendo en este tiempo no viene a cambiar tu forma de pensar seguirá siempre en la misma posición pasarán las situaciones pasarán las circunstancias pero si tu forma de cambiar no cambia no habrá un verdadero cambio dice Marcos 1 versículo 15 decía el tiempo se ha cumplido es ahora el reino de Dios se ha acercado en la misma presencia de Dios medio nuestro y Dios diciéndonos arrepentidos palabra en griega metanoia metanoia cambia en su forma de pensar cambia en dirección en base en base a lo que están pensando el proverbio nos dice que tal es el corazón del hombre así es el hombre el corazón es el asiento de todos los pensamientos vos sos el fruto de lo que estás pensando por eso el Señor nos invita a cambiar la forma de pensar para poder abrazar su reino y Víctor nos hablaba de la renovación yo ya lo acepté lo acepté a Jesús hace 20 años no, no, no hoy Dios te invita a abrazar lo nuevo y el cambio que Él tiene dispuesto para tu vida si Él es creador si su oficio es creador nosotros tenemos una capacidad extra dada por herencia por el gen espiritual en nuestras vidas somos creadores pero si tu vida no me dice nada nuevo hay algo que estás deteniendo hay algo que estás reteniendo y Dios nos dice son tiempos de cambio lo primero que Dios va a cambiarte es la manera de pensar porque sos fruto de lo que estás pensando Dios me va a meter en continuos cambios hace 20 años que conozco al Señor y no hay un día que no esté dependiendo de Él por lo que viene porque no sé porque me mandó a hacer cosas que si Él no estaría conmigo la verdad no sé cómo sostenerla ¿por qué? porque Él es un Dios de continuo cambios Dios no es un Dios rutinario aburrido Dios es creador creatividad 100% día a día dice que su misericordia se renuevan son nuevas están para estrenarla y nos las da a nosotros Dios comenzará a entrenarme en esto de los cambios hay situaciones que nos van a ir entrenando Dios es un Dios de cambio pero Él no cambia el cielo y la tierra van a pasar pero su palabra es eterna va a haber formas y métodos que van a cambiar formas y métodos que van a cambiar no quieras vivir la vida como hace cinco años atrás ya pasó me gusta aquellos matrimonios que después de tanto tiempo pasan los 45 años y por esas decisiones incorrectas se separan y la mujer y el hombre porque esto queda filmado porque si no va a parecer muy muy patriarcal se petuquean todas de vuelta y vos decís ¡guau! ¿esta mujer era la que convivía con este hombre? el hombre también pelo largo 50 años pelo largo gimnasio tatuaje con el ancla de un lado y con aparentemente su vida cayó en un pozo de rutina y tuvo que venir algo drástico para poder aceptar que la vida es una vida de cambios continuos que la vida tiene un factor que se llama sorpresa y que si no lo abrazás te vas a aburrir de vivir esta vida que tremendo haber sido discípulo de cristo en aquel tiempo y levantarse cada mañana esos tres años pedro tomás tal vez tadeo judas allí hoy maestro que hacemos tres años que hacemos porque ayer multiplicaste los panes el otro día resucitaste un muerto hoy que te toca porque quiero vivirlo y caminaba sobre las aguas gloria a Dios ese mismo Jesús que le activó el factor sorpresa a los doce es el que está en tu vida gracias por el entusiasmo Dios me meterá en situaciones nuevas porque Él es creador desde que empecé la iglesia esta es la frase me empezaron a suceder cosas pastor claro bienvenido a los cambios no pero me están sucediendo cosas claro sí gloria a Dios o vos te quedaron se metió en tu vida para dejarte como estás los cambios de Dios son para despertar el valiente dormido que está dentro tuyo estaba siempre estuvo eres imagen y semejanza de Dios Cristo pagó el precio por tu vida miren cuánto valés allí hay un gigante que se tiene que despertar un valiente que se tiene que despertar y Dios te va a presentar algo nuevo en cada cambio voy a aprender cosas nuevas cuando vos decís ok factor sorpresa cree que vaya por acá nunca lo hice antes vamos por acá cosas nuevas el cambio es una bendición iglesia abre tu mente y te permite conocer una faceta de Dios que no conocía antes deja de estar llorando por los rincones y atrevete a cursar o a transitar lo nuevo de Dios nunca va a ser lo mismo miren iglesia recibimos a gente de muchas iglesias he recibido pastores que ven el mover de la iglesia que nos felicitan que creamos admiración a veces alguno quiere congregarse con nosotros y sacan chapa y nosotros hacíamos y nosotros en aquel tiempo y la gloria que se movía y yo lo escucho y digo señor dame paciencia y mucho amor porque cuando termino de hablar yo quedo como una piltrafa la persona expuso toda su gloria y mi pregunta es y ahora mostrame tu gloria porque por algo estás aquí no ahora ando mal ahora si vamos a entendernos y ahí puedo entrar no me recuerdes tu gloria de 20 años atrás 3 años atrás ya pasó muéstrame tu gloria ahora porque Dios es un Dios de cambio hoy hoy Dios todavía sigue obrando milagros mostrame milagros de Dios no pero aquellas campañas de Anacondia ya pasó el mover de Dios aquel hoy estamos 20 y 21 y Dios sigue obrando y ya no está el camillero que te llevó y te mandaron a la carpa de liberación ahora estás vos levanta tu mano a ver ahora estás vos si son tiempos de cambio iglesia y te tenés que abrazar porque te vas a endurecer si no te animás a vivir el factor sorpresa el cambio es una oportunidad no es un enemigo no es que a Dios se le ocurrió o se descudió miró para otro lado y un demonio se le mandó por acá y te presentó una situación no va a ir no él es soberano él es soberano él manda y le permite al diablo ese inmundo dale te va a ir mal es mi hijo y capaz que vos ahí te estás revolucionado pero Dios está en control es soberano y eso hace que despierten vos una capacidad diferente que nunca antes la había vivido porque porque hay una situación nueva nueva el cambio produce crecimiento el que cambia crece y el que crece cambia querés crecer tenés que cambiar si vas a cambiar vas a crecer hay dos tipos de personas una reactiva la otra proactiva la reactiva es aquella que ante una acción reacciona vos me pegaste yo te pego vos me insultaste yo te insulto vos me dijiste algo malo yo te digo algo malo vos me pagaste mal yo te pago mal pero hay una persona proactiva que es la que se adelanta y toma la iniciativa no espera que la situación o la circunstancia lo golpee para reaccionar reacciona de antemano inicia la acción esto es como la mujer del vaso de 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 perfume si no espero que que se celebre en la iglesia de los perfumes roto y romper el frasco porque estaba el el armado del evento de que iba a haber personas que iban a romper no ella fue se mandó en un lugar que no era invitada se mandó en un lugar realmente hostil estaba lleno de hombre ella la mujer en aquel tiempo la mujer no podía meterse como se metió no le importó nada rompió un vaso de alabastro que valía prácticamente años o un año de de salario lo rompió y lo puso delante de jesús y jesús la exaltó a tal punto que hoy sigo hablando o seguimos hablando de ella tuvo una iniciativa tuvo una acción de antemano es proactiva que significa es portadora de cambio dios hace que las cosas sucedan no solamente ahora uno puede estar sabiendo y convencido que si hay una situación nueva es porque dios la permitió porque sabe que dios va a durar en mi vida alguna faceta que yo no la conocía y que también voy a conocer de él sino que también ahora soy un provocador de cambios que despierto toda la gente claro que hay dones en el cuerpo yo la veo a la pastora y realmente yo le digo vos sos san cayetano vos le das laburo a todo el mundo hace laburar al que realmente es vago el otro día me decía me hizo caso Ariel una personita no voy a dar el nombre pero me hizo caso quedó asombrada porque su currículum vitae en esa área no va y sin embargo ella soltó la palabra y él la miró le dolió pero obedeció y vino la recompensa pero de eso se trata de ser un provocador de cambios decidí por el cambio me va a acercar a buscar más presencia de Dios porque me metió en una situación tan nueva tan diferente que no la voy a poder sostener con esta mente finita porque nunca antes la había vivido si algo nuevo te acontece no busquen el cajón de tus experiencias la solución es algo nuevo es algo nuevo el cambio desata nuevas revelaciones de Dios enseñanza del que todo lo sabe él es tu salida ante esa situación de encrucijada porque no sabe cómo reaccionar él va a ser tu salida levante su mano derecha y diga conmigo todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece dale un fuerte aplauso al Señor primera de Samuel capítulo 17 dice versículo 33 dijo Saúl a David no podrás tú contra aquel filisteo David bajate del poni para pelear con él porque tú eres un muchacho este es un hombre de guerra y lo es de su juventud ¿quién sos David? David respondió a Saúl dice tu siervo diga conmigo era 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 que dice la Biblia que dice era realmente era 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 pastor de las ovejas de su padre ninguna palabra en la Biblia está escrita inocente David dijo era que hasta ese punto es pero él dijo era y cuando venía un león un oso tomaba el cordero de la manada salía yo tras él lo hería le libraba de su boca y así levantaba y si se levantaba contra mí yo lo echaba a la mano de la quijada lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo y circuncisio será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano del filisteo y dijo Saúl wow ok David anda y que Jehová esté contigo Goliat era la oportunidad del cambio de David y Goliat se vistió de un gigante David no vio al gigante David vio la oportunidad del cambio de su destino viene nueva forma pero estamos diseñados para enfrentarlas David saca los trabajos anteriores y dice yo era David ya se ve vencedor y se ve con la recompensa en su poder y se ve con un estilo de vida diferente antes de pelear con el gigante yo era David es un visionario David se está adelantando al tiempo está llamando al futuro al presente y dice yo era no David vos sos no 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 yo era pastor de ovejas David tiene experiencia en guerra aunque no de esta forma él saca su currículum vitae delante de Saúl y le dice mira yo tengo estudios cursado por algo yo estoy aquí ahora en frente de este goleás y yo lo quiero vencer yo tengo cursado león 1 león 2 oso 1 2 y 3 David no tiene formación militar pero no es ningún inexperto en los conflictos David saca la siguiente lógica escuche esto lo enseñó el otro día el apóstol si A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C si un león es igual a un oso o un oso es igual a un gigante o un león es igual al gigante goleás entonces goleás y el oso o el león son iguales y yo los vencí la situación es diferente la forma es diferente el enemigo aparentemente es diferente pero él saca la siguiente ecuación así como estuvo Dios conmigo con el oso con el león con este incircunciso también va a estar conmigo y él sabe que toda su experiencia que todo su hacer en el anonimato lo va a promocionar ahora públicamente cuando él regresa de matar a 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 David mató, realmente había matado 10.000, pero no solo había matado, es que viendo la promoción de Dios públicamente, lo que él vivió allí donde nadie lo veía en el estiércol de las ovejas, un gigante, una oportunidad, un tiempo de cambio, ahora lo promociona públicamente. Antes de una gran victoria tendrás que aceptar que tu vida, tu vida, tu vida fue un gran entrenamiento para este tiempo. ¿Te das cuenta de lo que viene, Iglesia? ¿Te estoy abriendo la cabeza? Vos eras el drogadicto, eras. Vos eras el bastardo de la casa, eras. Vos eras aquel que lo rechazaron, eras. Posicionate ante esta situación como un tiempo nuevo, una oportunidad de cambio y Dios dará oportunidades de crecimiento y de promoción. Si tumbás a esa igualdad, fuiste entrenado en toda tu vida, porque esa historia que tanto te dolió, te trajo hasta acá, Iglesia. Y de acá en adelante viene gloria, porque ahora está Cristo con vos. No me saques tu pasado llorando, porque ese llanto es lo que te trajo a Cristo. Dale gloria por haber conocido a Él y por saber que ahora tenés la eternidad en tu corazón. Y que si algo hoy te pasara, vos estarías allí. La vida pasa muy rápido, Iglesia. No hay nada más hermoso que saber que cuando a uno le toque partir, está allí. Y el resto es factor sorpresa. Ya tengo a Cristo, ya está, ya está. No tengo a Cristo, ya está. Ya está. Tengo el problema número uno del ser humano solucionado. Vivo eternamente. Tanto miedo a la muerte hay en este tiempo alrededor nuestro, que si se darían cuenta que Cristo les da vida eterna, ya está. El resto es factor sorpresa. Soplará el viento. Irás de un lado. Y Dios te dirá, ok, buenísimo, siervo fiel. Y irás al otro. Ok, buenísimo, siervo fiel. ¿Te das cuenta la invitación de la vida que Cristo quiere darte? Mi vida es vida abundante. ¿Sabes lo que es abundante? Abundante. Sí, sí, abundante. Sueño, proyecto. Y si estaríamos acá, y si estaríamos allá, hoy me mandaron una pareja con un... Con un vaso, no voy a decir la bebida, pero... En Villa General Belgrano, los dos solitos. Porque sus hijos ya están grandes. Y le digo a Cris, te imaginás acá, a diez años, juntitos los dos. Pastor Pucheta se está yendo a Tenerife y me dice, en dos años, Ariel, te quiero acá. Yo, España, Isla, Canaria. Factor sorpresa. Cambios. Es tiempo de afrontar los cambios, pero esta vez tomado de la mano de Jesús. La victoria está asegurada. Y la iglesia dice, así será. Invito a ponerte de pie, amada iglesia.